This is quiet A tus cuchillos de albacete le hace falta filo Mi opinión brilla de la resina muchos kilos No tiene gente, por no tener, no tiene ni estilo No puede fardar de calle siendo un niño pijo Tú lo único que has robado son visitas No quiso grabar contigo, lo chicala y te pica Y metiendo a tu turn y cambia tu voz de marica Eres tan rata que pa' comprar tu coche pide dinero a tu chica Sé que es famoso por comprar seguidores Se te voy a hacer coma, no quise grabar contigo y te jode Lo que cambies de nombre, nunca seas un hombre Siendo tu papi rico, no vayas de clase pobre Yo me tapo la cara por como me gano el paz Tú estás solo por copiar que te crees calar Si lo más criminal que haces es ir a una asociación a fumar Yo no respeto a quien intenta subir a costa de los demás Ahora dirás que por fama empiezo a tirar Si a mí me dejo a la fama no soy como tu chaval Te respondí en Instagram, querías saber mi ciudad No te quise dar bola y empezaste a rabiar Mensaje puede borrar, engañar a tu público, tu público Cuantas falsas que lo sabe todo el mundo Ahora tiras a hacer deal e intentas cambiar de rumbo Contigo nadie se identifica, pareces un UFO Que dejes de subirte más, será tu mayor triunfo Deja de invitar a la hierba y paga tu pufo Ya me has tocado la polla y no te voy a dar el gusto Sigue yendo de gaster, al final te llevas un susto Que vas de jeque, ahora estás en hacker Es Apolonia la piedra de rodillas en un bucaque Pa' mí de Barcelona el mejor ataque Y tú maricón estés en la conda lo entaje Con tu mierda de ropa que te crees un power ranger Que aparentas en mafia hasta los 30 viviendo con tus padres Entiendo que vayas de caspe Al menos en Kiber te produce buenas pases Tú digas lo que digas, no hay quien te crea Te aprovechaste del Iván Cane y de Crea Cobran por ahora las payas que en tu vídeo perrean Por maricona y cojas una gonorrea Solo eres un come mierda No querías atención en la calle, no te respetan Solo eres un come mierda Querías fumar gelato y acabas comiendo verga Solo eres un come mierda No querías atención en la calle, no te respetan Solo eres un come mierda Querías fumar gelato y acabas comiendo verga Gracias por ver el video.